cómo están mis queridos amigos de Welty Realty y hoy es 10 de octubre del 2023 estoy con unos clientes de un seminario que vinieron a principios de años construyeron su casa y ya tienen su casa aquí en Davenport en Kissimmee prácticamente muy cerquita de Reunion y yo quiero que ustedes los conozcan son David y Vanessa como están David como están Vanessa hola Rodolfo como estas que hicimos hoy la caminata a la casa como estuvo bien bien inspeccionamos la casa vimos todos los detalles cosas por arreglar pero muy pequeñas ya para la otra semana hacer el cierre definitivo de la casa si dios quiera me como fue la experiencia de ustedes ustedes vinieron de uno de nuestros seminarios vivían en Miami y se cambiaron hasta de ciudad y se enamoraron de esta área cuéntenos un poquito de esa experiencia bueno realmente por tiktok creo que te encontré por tiktok y bueno hablé contigo y decidimos venir al seminario de marzo y bueno nos gustó la comunidad y vimos la opción de trabajar aquí en Orlando y bueno tener nuestra vivienda nuestra primera vivienda aquí en Orlando y bueno muchas gracias a Rodolfo por su ayuda porque fue muy valiosa de verdad y la información fue valiosa en el seminario ya son dueños de casa si ya quieren entre un poquito hicimos la caminata y ya van a firmar y les gusta la ciudad de Orlando porque se venirse de Miami a Orlando bueno se había llenado mucho el sur de la Florida y nos gustó el área nos gustó que es muy central en la familia hay mucha todavía falta cosas para construir porque hay mucho por hacer aquí todavía hay oportunidades para la familia ustedes que van a tener hijos si Dios quiere pronto bueno gracias por recomendarnos que Dios los bendiga y que sean muy felices en su nueva casa y dentro de poquito vamos a hablar de tu nuevo negocio si Dios quiere que también lo vamos a tener verdad amén muchas gracias muchas gracias